En una caravana motorizada, integrantes de la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación partieron al estado de Guerrero para hacer la entrega de alrededor de 40 toneladas de despensas a los normalistas de Ayotzinapa. Dicha acción fue resultado de los acuerdos emanados en la Asamblea Estatal y, a decir, del secretario general de la Sección 22, Rubén Núñez Ginés, el Movimiento Democrático de Oaxaca da el respaldo y apoyo político a los normalistas de Guerrero, además de que repudió al gobierno de Iguala, así como al estatal y federal, por la masacre de los 43 jóvenes. De hecho, el respaldo es total a los normalistas. Estamos que se castigue el presidente municipal de Iguala, que castigo al gobernador del estado, a los gobiernos que tuvieron que ver con esta masacre que hoy se lamenta el pueblo de México y, además, no solamente el pueblo mexicano, sino las organizaciones a nivel internacional. Entenderán ustedes que el tema guerrero se trascendió más allá de nuestras fronteras, incluso la misma Organización de Naciones Unidas, en Estados Unidos, manifestaciones de mexicanos que están allá trabajando en contra de esta criminalización de la protesta social y del terrorismo de estado que hoy está implementando, desde luego, el impuesto Peña Nieto. Núñez Ginés exigió a los tres niveles de gobierno que esclarezcan estos hechos, además de que den las condiciones para que esta caravana pueda moverse por el estado de Puebla, en donde pretenden llegar a Chilpancingo para arribar a Tíxtala de Guerrero y llegar a la escuela normal. El acuerdo es que, por los lugares donde vayamos pasando, la caravana, a través de los compañeros oradores que llevan el sonido en la parte avanzada, pues vayan convocando a todas las organizaciones sociales, a los padres de familia, a los estudiantes, a todas las organizaciones que tienen que ver con la lucha organizada y, desde luego, también realizar mítines en los espacios donde tengamos la oportunidad. Con imágenes de José Antonio Reyes, informó para MVM Televisión y Graham Sánchez.